El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Muy buenas tardes televidentes, un placer inmenso estar nuevamente con ustedes, acompañarlos a esta hora de la tarde, muchos que ya disfrutaron de un gran partido de nuestra selección Colombia 6 por 0, le ganó a Bahrein un partido amistoso, preparatorio, importantísimo y ya hoy en este momento estamos centrados para resolver las inquietudes de los ciudadanos, quienes estén en su casita almorzando, quienes estén ya descansando, un poquito de siesta antes de continuar la jornada, laborar en horas de la tarde, aquí estamos acompañándolos muy contentos a esta hora de la tarde. Vamos a hablar de un tema que ustedes nos pidieron mucho, nos han solicitado mucho desde que inició Bienestar y aquí tratamos siempre de traer a un especialista en el tema. Hoy hablaremos pensiones, tema pensional, quienes tienen dudas, inquietudes, quienes tenían esas dificultades y buscaban una asesoría, nos llamaban diariamente 3, 4 personas a decirnos que buscaban y necesitaban la asesoría, pues aquí hoy nos acompaña un especialista en la materia, un especialista en el tema y obviamente los invitamos a todos los televidentes para que empiecen a llamar ya. 335-8924 es la llamada que ustedes quieren, si de una vez pueden marcar, para que estén atentos y resolvamos todas las inquietudes. Hoy nos acompaña el abogado Rodrigo Andrés Medina Díaz, es abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, quien muy amablemente aceptó la invitación de Bienestar. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y con todos los televidentes de Bienestar. No, gracias a ustedes por la invitación al programa y bueno, esperamos cumplir a cabalidad las expectativas de los televidentes. Bueno, doctor Rodrigo, empecemos hablando, es un tema, bueno ya tenemos la primera llamada de Luz Marina, vamos a recibirla de una vez porque le voy a hacer una pregunta que ya nos habían enviado, pero escuchemos primero a Luz Marina. ¿Cómo ha estado Luz Marina? Buena tarde. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien Luz Marina. Muchachos, un poquito más aquí de audio si nos regalan por favor para poder escuchar. Muy, muy buenas tardes. Hablo de acá, de una vereda, de Peralonso. ¿De la vereda? Peralonso. Peralonso, ¿cómo le ha ido? Muy bien, ¿y usted? Es para averiguar sobre una pensión que mi hermana trabajó cinco años. Regáleme un segundito, sí señora. Sí, muy bien, ¿y usted? Por favor aquí un segundito, nos regalan audio aquí. Regáleme un segundito Luz Marina. En la clínica Rizaralda. Luz Marina, regáleme un segundito, si me está escuchando, un segundito Luz Marina, por favor. Dígame. Bueno, se cayó la llamada con Luz Marina. Entonces ya van a cuadrar aquí el tema del audio. Luz Marina, si nos puede volver a marcar, aquí estamos para resolver su inquietud. Me iba a preguntar. Empecemos hablando a hoy, ¿cómo está el tema pensional en Colombia? Edades, semanas que se necesitan para cotizar, ¿cómo está estipulado el tema de la pensión? Bueno, a hoy está mil trescientas cincuenta semanas, cincuenta y siete años mujeres, sesenta y dos años hombres. ¿Por qué? Porque el régimen de transición por el cual mucha gente dice, ah, es que yo tengo derecho a pensionarme con las mil semanas o tengo derecho a pensionarme con las quinientas semanas, expiró el treinta y uno de diciembre del dos mil catorce. O sea, el año anterior. El año anterior. Mucha gente que consolidó su derecho al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce va a tener la posibilidad de que se le reconozca ahora en dos mil quince porque cumplió las semanas y cumplió la edad antes de expirar el régimen de transición. ¿Sí? Entonces, mucha gente dice, ah, es que a mí me cobija el régimen de transición. No, pero es que recuerden de que existe el acto legislativo cero uno del dos mil cinco que exigía o colocaba una corta pisa para esas personas respetarle ese derecho pensional al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce que era que tuviera setecientas cincuenta semanas cotizadas, ¿sí? Al veintinueve de julio del dos mil cinco. Si la persona al hacerle el cálculo no tiene las setecientas cincuenta semanas como lo exige el acto legislativo cero uno del dos mil cinco, pues si no tiene las setecientas cincuenta semanas no le van a respetar ese derecho pensional con las mil semanas. Claro. Al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, ¿cierto? Entonces, ¿qué le toca? Si es mujer, cincuenta y siete años. Y si es hombre. Y si es hombre, sesenta y dos años, pero le toca mil trescientas cincuenta semanas cotizadas. Bueno, ahí ya tenemos entonces la primera respuesta para que lo tenga muy claro, mil trescientas cincuenta semanas, cincuenta y siete años mujeres, sesenta y dos años hombres. Eso es lo que en este momento actualmente está regiendo nuestro país. Bueno, Ana, buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Bueno, Ana, la escuchamos. Mira, para hacerle una preguntita al doctor, es que mi esposo tiene mil, no, novecientas veinticuenta semanas, tiene sesenta y ocho años, es una persona desplazada y yo tengo entendido de que, de que las personas desplazadas tienen como algún, algún amparo. Por dos años, pero tiene que, es desplazado, es una persona desplazada. ¿La tenemos todavía en línea, muchachos? Sí. Bueno, es una persona desplazada, ¿no? Nos estaba indicando, es que nos estábamos escuchando muy bien. Es una persona desplazada, tiene 920 y tantas semanas, ¿cierto? La inquietud, ¿cuál es? Repítanos, por favor. La inquietud es que él puede pensionarse con las 900 y pico semanas, él tiene 68 años. 68 años, tiene 920 y tantas semanas y está en situación de desplazamiento, que sí se puede pensionar. Hay una pensión especial para las personas que están en esa situación de desplazamiento. Los requerimientos, pues obviamente, como todo mundo conoce, Colpensiones fue quien asumió el régimen de prima media, pues será Colpensiones quien coloque los lineamientos para poder determinar si esa persona cumple o no los requisitos, porque tiene que estar inscrito en los diferentes censos de que fue desplazado de tal parte, llevar los certificados. Ellos tienen unos lineamientos y unas pautas que hay que seguir para ello. Sí, o sea, primero entonces inscribirse, saber si está inscrito. Que esté censado, que esté censado, que esté censado, para poder entrar a determinar si está en situación de desplazamiento, para poder aplicar el beneficio que trae la ley 100 con modificaciones con relación al tema de la pensión especial para ese tipo de personas. Listo, tenemos a Socorro en línea. Socorro, buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a usted. Muy bien, gracias a Dios, Socorro, díganos. Bueno, lo que pasa es que ya salí favorecida para la media pensión que era el gobierno. Y ya estaba pues que me llamaban para que fuera a reclamar. Y a mi esposa también le daban. Y murió mi esposa y él mismo me borraron, no había el sistema. No sé por qué. No sé por qué me borraría, sabiendo que yo soy una mujer, no tengo ni casita, pago arrendo. Y desde las 3 de la mañana me levanto a hacer arepas. Y yo he visto que esas medias pensiones eran a personas que tienen casa, tienen carro. Es como los desplazados, gente que tienen casa, carro, y están recibiendo los desplazados. Socorro, Socorro, falleció su esposo y a usted no le volvieron a dar la prima media. Eso es lo que podemos entender. Sí, pues la media pensión que da el gobierno. Por eso. A mi esposa sí le llegaba, él estuvo reducido siete años en la cama y a él sí le daban las pensiones o me servía para darle alimenticos y para darle pañales. Y bueno, yo también salí favorecida. Que en mayo del año pasado que yo me iban a llamar, que porque yo ya estaba pasada de recibir esa media pensión. Y tan raro que el día que él ya falleció y todo, a él lo borraron y también me borraron a mí. Gracias, Socorro. Lo que le alcanzo a entender a la señora es que el esposo reclamó la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez ante colpensiones. Sí. Pero ella es beneficiaria del subsidio que da el gobierno municipal que mucha gente llama mal llamado media pensión. Es un beneficio que le dan a las personas que están en situación de desplazamiento, que no tienen posibilidades de tener ingresos fijos. Entonces, es un subsidio que le dan cada dos meses por medio salario mínimo. Exactamente. Entonces, lo que yo entiendo es que a ella le suspendieron el valor de ese subsidio que le correspondía al esposo, que estaba en esa situación de vulnerabilidad y que no se le pagaron a ella. Si ambos eran beneficiarios, ese subsidio estaba en cabeza de él, él fallece, ahí muere el subsidio. Ahí muere el subsidio. O sea, no importa si es la esposa, no. Ahí muere el subsidio, el subsidio no es heredable. ¿Sí? Sí. El subsidio no es heredable. Cosa diferente. Tengo las semanas cotizadas en el régimen de prima media colpensiones. Tengo mil semanas. Mi esposo falleció, pero cotizó hasta el 2014, hasta diciembre de 2014. En ese momento, ella pide la pensión de sobrevivencia y se la entregan porque se requiere solo 50 semanas, ¿cierto? Sí, en los últimos. En los últimos tres años. Tres años. Entonces, igual que en la pensión de invalidez. Son dos cosas, entonces, totalmente diferentes. El subsidio que entrega el gobierno municipal, que es un subsidio que se entrega cada dos meses, que no es media pensión para que lo tengamos en cuenta, es un subsidio que entrega el gobierno. Y otra cosa totalmente distinta, la pensión por sobrevivencia o supervivencia es, ¿no? Si hubiese fallecido el esposo y hay que cotizar 50 semanas en los últimos tres años, de manera consecutiva, ¿no? Sí, es prácticamente los mismos requisitos de la pensión de invalidez. Ok, perfecto. Bueno, tenemos televidente, niña Luceli, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, doña Luceli, cuéntenos. La parte para hacer es una averiguación sobre mi esposo. Sí. La parte para hacer es que mi esposo comenzó a cotizar en el año 1975. En el momento tiene, pues hasta noviembre tenía 1.314 semanas. Él cumplió el año pasado, en julio, los 60 años. Y en el reporte que da de las semanas cotizadas, no le aparece, sino cotizadas hasta 1980 y vuelve a arrancar a 1985. Él todo este tiempo lo ha trabajado y lo ha aportado a la pensión. Y llevó, él pasó papeles y todo y se la negaron. Se la negaron porque le hacía falta que un año. Pero si le dijera, de los años que le hacen falta, le hacen falta cuatro años y le negaron la pensión. ¿Qué hay que hacer a eso? Porque el año pasado, julio. ¿Ustedes pertenecen a Colpensiones? ¿Su esposo pertenece a Colpensiones? Mi esposo pertenece a Colpensiones. Bueno, señora, muchas gracias. En este caso, ¿qué se puede hacer? Pues sería analizar la historia laboral. Él ya dice que tiene cotizaciones desde el año 75, 78. No sé si el señor trabajó en el sector público. Si el señor trabajó en el sector público, hay que aportar los certificados de tiempos públicos para sumar ese tiempo público al tiempo de Colpensiones y poder tratar de arreglar la historia laboral para poder que le sea reconocida la pensión por vejez. Que puede ser muy factible que le estén faltando unos tiempos. Ahora, en gracia de discusión que el empleador no canceló, esa carga no la tiene que asumir el trabajador. Esa carga la debe asumir Colpensiones y se debe pedir la pensión mediante demanda ordinaria laboral. Argumentando de que el empleador fue Pepito Pérez, buscar una certificación del tiempo laborado, llevar un testigo y obviamente el juez pues ordenará, eso se llama imputación de tiempos faltantes en la historia laboral. Entonces, el juez dentro de la demanda se le solicita que le imputen esos tiempos que le faltan para poder completar el tiempo para la pensión y le otorgará la pensión por demanda. ¿Eso si trabajó con una persona privada? ¿Privada o si tiene los tiempos públicos? Pero lo importante es acreditar el tiempo que le falta para poder arreglar esa historia laboral porque es que está muy cerca del tiempo para si tendríamos que analizar si cumple los requisitos del régimen de transición y cumple los requisitos exigidos por el acto legislativo 01 del 2005. Porque según cuentas cumplió la edad, los 60 años, en julio del año anterior. O sea que muy posiblemente pueda tener las 750 semanas para poder adquirir y cumplir la edad y tener las semanas, las 750 semanas del acto legislativo para poderse pensionar con mil semanas. Bueno, entonces hay que revisar muy bien. Ahorita entonces entregamos los datos de su oficina y de donde pertenecen porque también la asesoría es muy importante decirlo. La asesoría que usted brinda es totalmente gratuita. ¿No sabía decirlo? Sí, señor. Listo. Bueno, tenemos televidente Marta Lucía. ¿Cómo está? Muy bien, usted. Buenas tardes. Bien. Un muchacho se está acoplando. Marta. Sí. Es para hacerle una consulta. Lo que pasa es que a mi mamá le dieron la pensión a ella por muerte del esposo y resulta que pues que a ella en ese momento no le dieron pues toda la plata que le debían de dar ni le dieron una prima ni nada de eso, solo le dieron 8 millones sin retroactivo, sin incremento por la hija que tiene y ni nada de eso. Entonces quería consultar a que si tiene ella derecho a eso o que hay que hacer ahí en ese caso. Bueno, a ver, son varias cosas. Dice que no hubo retroactivo y le entregaron 8 millones de pesos. Pues a no ser de que la mesada sea de 8 millones de pesos no tengo, no tenemos claro si es, creería yo que es una mesada, una pensión de una mesada de un salario mínimo. Si le entregaron 8 millones de pesos, si le tuvieron que entregar retroactivo. Incremento pensional, si la persona está pensionada bajo el régimen de transición, o sea que obtuvo la pensión por las 500 semanas o las mil semanas y la resolución estipula que se le reconoce el régimen de transición, tiene derecho a reclamar ese incremento pensional. El pensionado que acredite que la esposa no labora, no hace nada y le dan el 14%, independientemente del monto de la pensión, es el 14% sobre el salario mínimo mensual legal vigente. A hoy está como en 89 mil pesos, que es mensuales. Entonces, ahí tocamos el tema ya del incremento. Incremento pensional, como es una pensión de sobrevivente, pues no, de sobrevivencia, no cabría porque precisamente cambió la connotación, era pensión de vejez, falleció el titular del derecho, otorgaron pensión por sobrevivencia, entonces ya no tendría derecho a incremento pensional. Lo que se podría hacer es, si esa persona tenía factores salariales variables y que para la época en que solicitaron la pensión, esos factores salariales variables eran superiores al mínimo, se le puede pedir una reliquidación por pérdida del poder adquisitivo del dinero, porque plata llama plata. Entonces, con lo que tú comprabas en el 2002, con mil pesos en el 2002, no vas a comprar lo mismo ahora en el 2015. Entonces, esa pérdida del poder adquisitivo del dinero va a dar una diferencia y esa diferencia, pues, la tendrán que reajustar en la pensión, pero son temas totalmente diferentes. Pero son temas totalmente diferentes, listo. Muy bien, muchas gracias por esa aclaración. ¿Noralba? Sí, señor. ¿Noralba, cómo estás? Muy bien, usted, doctor. Muy bien, gracias a Dios. Díganos, Noralba. Para hacerle una pregunta al doctor. Doctor, mi papá tiene 1.395 semanas cotizadas y el año pasado, o sea, en el 2014, él cumplió el 21 de octubre, él cumplió 61 años. Le dijeron que en octubre llevara los papeles y todo eso y con pensiones, él cotiza en con pensiones. Y luego allá dio los papeles y se los devolvieron diciéndole que no tenía derecho a nada, o sea, todavía no tenía derecho a esa pensión. Entonces, por favor, si el doctor nos ayuda con eso, nos aclara eso. Yo le agradezco. Muchas gracias. Dios es una de las que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Noralba. Gracias. Amén. Tendríamos que ver la resolución por la cual le devolvieron los papeles y le negaron porque supuestamente, pues, tiene que... Tuvo que haber salido un acto administrativo de colpensiones donde le definían la situación. O sea, si él hizo la reclamación de la pensión, tuvo que haber salido un acto administrativo donde colpensiones se pronunció y ese acto administrativo era susceptible de recursos y era, pues, tendría que presentar los correspondientes recursos para poder determinar y poder pelear la pensión vía judicial. Pero con ese número de semanas, como me lo está planteando la televidente, yo creería que tendría muy posiblemente el derecho a la pensión. Pero hay que mirar es por él. Es mirar la historia laboral, el acto administrativo donde le negaron y la fotocopia amplia de la cédula. Con eso se podría mirar. Con eso podríamos mirar. Le voy a hacer una pregunta acerca. Mariela, ¿están en línea? No vaya a colgar Mariela para terminar de finiquitar. Si dentro del tiempo estipulado quedan para los procesos de reposición. Bueno, no sé si se llama así. El recurso de reposición. El recurso de reposición o de apelación, si no estoy mal. Se vencen los tiempos. ¿Ahí hay que volver a iniciar un nuevo trámite? No, ya hay que demandar. O hay que demandar. Colpensiones se pronuncia mediante actos administrativos. El día de hoy, por decir algo, se notifica a una persona. Entonces, se va a colpensiones, se notifica a la persona y dentro del acto administrativo le dicen que le dan 10 días para sustentar el recurso. ¿Sí? Entonces, usted o su apoderado, porque supongo que la persona que presente... Muchas personas van y presentan los papeles solos y cuando les dicen que tienen que interponer recursos no buscan el abogado, sino que simplemente colocan en una reclamación cualquiera. O sea, yo considero que tengo el derecho a la pensión porque yo creo... Porque sí. Porque sí. Como dirían los costeños, porque ajá, y ya. Y no dicen por qué. Entonces, no colocan la norma. Hay que tener muy en cuenta eso porque es que eso pasa muy frecuentemente. Porque es que la gente no sabe y entonces no buscan la asesoría del experto. Y la oportunidad es para eso. Esa oportunidad es para eso. Porque precisamente se cumplen entonces los tiempos, los términos y después pasan. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Eso es muy importante y muchas gracias por la aclaración. Mariela, buena tarde. Mariela. Sí. Mariela, buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, Mariela. Díganos. Vea. Es que quiero hacer una preguntita. Sí. Buenas tardes. ¿Bien, y usted? Bueno, Mariela, Mariela, mire, escúcheme solamente por el teléfono porque ahí estamos escuchándose el televisor y el televisor obviamente tiene un retraso. Entonces, por favor, por favor, tengamos en cuenta a las personas que nos llamen, única y exclusivamente nos escuchamos por el teléfono. Ya después de que nos escuchamos por el teléfono ya tenemos la conversación más fluida. ¿Listo? Mariela, ¿sigue en línea? Mariela. Sí. Bueno, Mariela, única y exclusivamente por el teléfono. Dígame, pues. Bueno, ya pagó el televisor. Ahora, dígame. Bueno, yo supuestamente pensaba que tenía sobre la ley de transición, que en el 94 cumplí los 35 años, en el 28 de febrero. Bueno, pues, teniendo en cuenta que decían que unas semanas, pues, no acordaban, ¿cierto? En otros cambios que han hecho en la ley. Pero ahorita, en estos días, yo ya, pues, en febrero cumplí 56. Y tengo como 14 meses de incapacidad por un accidente laboral. Y entonces ahí, pues, yo no sé cómo estaré. Porque por el accidente laboral estuve 10 meses seguidos incapacitada. Mi brazo derecho, pues, sí me quedó mal, porque la verdad no tengo movilidad bien en el brazo. Bueno, como la ARL me suspendió el tratamiento en octubre, me tocó ir a trabajar un mes. Un mes y medio trabajé. ¿Qué pasa si en ese momento, pues, se me bajaron lo que era el salario? Yo manejaba un salario que era con comisiones más la mitad del mínimo. Pero yo tenía un promedio por ahí de 800, ¿sí? Y ya, cuando me suspendieron en la ARL, en la incapacidad, me tocó entrar. Y entonces ya el salario mío, llegué como si yo estuviese apenas comenzando de nuevo, con la mitad del mismo. Pues, en vez de el salario arreglarse, antes se me disminuyó. Ahora volvieron y me siguieron por la tutela que yo puse por el accidente, pues, porque puse tutela. ¿Para qué? Para que me siguieran atendiendo, pues, porque yo no estoy aliviada. Gracias, gracias, Mariela. Muchos enredos, ¿no? Muchas cosas. Sí, hay mucha mezcla de muchas cosas. A ver, si ella tenía esos meses de incapacidad, ella tendría que conseguir la historia clínica, porque es un tema complejo para poder entrar a conceptuar al aire en este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque si todavía está la relación laboral activa, vigente, el empleador no la puede despedir. Y hay una cosa que se llama estabilidad laboral reforzada. ¿Cierto? Como es tantas cosas lo que nos preguntó, entonces, y las inquietudes que tiene, entonces hay que empezar como a concatenar para poder llegar a una conclusión. Ella presentó la tutela porque le estaban vulnerando el derecho a la salud, porque no la tenían afiliada, porque no le podían continuar con el tratamiento. La tutela estuvo mal enfocada, porque la tutela lo que había que procurar era meter una tutela por estabilidad laboral reforzada para que el empleador continuara pagando los salarios hasta el momento que se defina la situación en la que ella se encuentra, bien sea por la ARL o bien sea por el Fondo de Pensiones, como medida transitoria. ¿Por qué? Porque le tiene que garantizar el mínimo vital y móvil de que ella tenga los ingresos para su congrua subsistencia. ¿Cierto? Pagar servicios, educación, vivienda. Entonces, eso por un lado, que es lo primero que hay que darle forma. Ahora, con el tema pensional, si ella tiene ese problema, y eso lo reportaron como accidente laboral, tendría que irse al Fondo de Pensiones, al Fondo de la ARL, para que la ARL la califique y le dé una calificación por pérdida de capacidad laboral. La ARL, el médico laboral de la ARL. De la ARL. ¿Está obviamente a la disposición de darle la calificación? Si esa calificación da por el 50% o superior al 50% de pérdida de capacidad laboral, ella cumple los requisitos de la pensión de invalidez que serían los 50 semanas dentro de los últimos 3 años. ¿Podría pensionarse? Por invalidez, de origen profesional. Y voy a hacer la claridad de ahí. ¿Por qué le digo eso? Porque muchas personas pueden tener la densidad de semanas de 1.300 semanas, y tienen el accidente laboral, y van y se pensionan, y lo pensionan por origen profesional con las 50 semanas dentro de los últimos 3 años. Entonces, como tenía 1.300, toman las 50 semanas, quedan 1.300. Resulta que él no tuvo necesidad de seguir cotizando a la persona, no tuvo necesidad de seguir cotizando, pero cumplió la para pensión de vejez. ¿Cierto? Sí. 62 años hombres, 57 mujeres. También se puede pensionar. Puede pensionarse por vejez, coexistiendo la pensión de invalidez de origen profesional. No origen común. No origen, exactamente. No el origen común. Por enfermedad común, solamente es una sola vez y ya. Por origen profesional, cuando la pensión la adquiere por la ARL, le puede coexistir la pensión de vejez si tiene la densidad de semanas. Sí, escucha, entonces, para que tengamos en cuenta eso, muy importante, porque todos los días aprendemos cosas nuevas. Eso, por ejemplo, no lo conocíamos, y yo lo digo personalmente, tampoco tenía idea. Pero entonces, para que tengamos muy en cuenta, porque eso es algo que la gente desconocía. Es muy importante. John Jairo, buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues, me siento más o menos. Dígame, John Jairo, lo escuchamos. El año pasado tuve dos accidentes laborales. En el primero, el doctor me dijo que tenía un esguince grado 3 GG. Resulta que al mes y medio me mandó otra vez a laboral, y estando laborando, se me salió la rodilla, la rótula, y me fui a un hueco y me dañé la otra rodilla. Fui donde el médico y el médico me dice, John Jairo, tenés más o menos tal cosa, y me manda resonancia magnética, y en la resonancia magnética los meniscos están vueltos una nada, se me jodieron todos los meniscos. Me operaron las dos rodillas, estuve incapacitado hasta septiembre, desde junio, desde junio que me operaron, la primera operación fue el primero de junio, y la segunda el 13 de junio. Resulta que después de esto, me ha entrado a mí una depresión, hermano, ni la berraca, la ARL, a mí el empleador me despidió, la ARL me ha venido a mí haciendo los pagos respectivos por las incapacidades de la depresión que tengo, hermano, que tomo clonazepam, tomo larazepam, tomo cetralina, trazadona, y vengo con esto encima, y yo ya no sé ni qué hacer porque se me acabó el medicamento para mis rodillas y el dolor es constante y se ha venido incrementando más. ¿Qué debo hacer, doctor? Un Dios le pague y buena tarde. Buena tarde a usted también, John Jairo. Bueno, el tema con las pensiones de invalidez es muy complejo porque uno tiene que trabajar, yo por lo menos en el PUL trabajamos con un grupo interdisciplinario, o sea, hay un médico laboral, el cual nos analiza la historia laboral para poder determinar qué porcentaje nos puede llegar a emitir el fondo de pensiones o la ARL o la Junta Regional de Calificación para poder como tener una base para no ir uno manubasivo de que no es que pronto le van a dar un 20%, le van a dar un 25%. Si nosotros al analizar con el médico la historia laboral, la historia clínica del paciente, el médico nos conceptúa y nos dice no, es que realmente el médico cuando lo vaya a calificar le va a dar un 25%, ahí no hay nada, reciba la indemnización correspondiente a ese accidente y apague y bajámonos y ahí ya no hay nada que hacer. Pero es que es muy complejo entrar a diagnosticar o a dar una decisión o emitir un concepto con lo que solamente escuchamos acá porque el derecho es de ver pruebas, de ver documentos y yo necesito ver la historia clínica, qué fue el procedimiento que le hicieron, en qué circunstancias se encuentra, para poder entrar, el médico lo tendría que ver, para poder entrar a determinar si esa persona cumple o no cumple con los requisitos para poderle ayudar a adquirir su pensión por invalidez. Pero es complicado. Bueno, ya entonces damos los datos, no me deje olvidar para que vemos los datos, ahorita ya vamos incluso a terminar, pero recibimos esta llamada. Buena tarde, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, con María Rey. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno María, díganos que la escuchamos rápidamente, por favor. Bueno, mi suegro tiene 900 semanas, no son colpensiones. Y él pregunta, tiene 900 semanas y ya tiene la edad. La pregunta es que si un hijo, o si un hijo le puede, ¿cómo es? Ajustar las semanas a él, porque es que él ya no tiene cómo llevar a la pensión. María, María, no nos cuelgues. ¿Un hijo? O sea, que si el hijo le podría ajustar las semanas. La semana, sí. La semana, sí. La semana, sí. Gracias, María. Bueno, no, rotundamente no. Lo que existe y está recientemente estipulado en la ley, con una ley reciente que hubo con relación a la pensión familiar, es que la esposa, si tiene tiempos cotizados a colpensiones, la esposa, cónyuge, le puede sumar los tiempos a él, porque él tendrá el mayor número de semanas, para que le den una pensión familiar, por un salario mínimo, pero les otorgan la pensión, pero bajo la figura de pensión familiar. ¿Tiene que ser solamente la cónyuge? Sí. ¿O él? Él o ella. O ella. Hay ni hijos, ni sobrinos, ni nada, solamente, y tienen que estar legalmente constituidas la pareja. No es que yo vivo con él hace 40 años, no. No, puede ser que sean unas uniones maritales, de hecho, pero después de que llevan 15, 20 años, y ya eso lo ratificarán con declaraciones de extrajuicio, con testimonios. ¿Podrá ser fácil probar esa circunstancia ante un extrajudicial? Listo. El tiempo es muy corto. Se nos acaba el tiempo, pero entonces, doctor, recortemos dónde está ubicado usted, dónde lo pueden contactar, cómo es el tema de sus asesorías, rápidamente, por favor. Claro que sí. Yo tengo oficina en la calle 20, número 643, oficina 4AA, teléfono 334-2158 de la ciudad de Pereira, mi teléfono celular es 300-658-6436, las consultas en mi oficina es totalmente gratuita, no tienen que llevar sino la documentación, pues, para poder analizar la situación. Allá no se cobra absolutamente nada por la consulta del proceso como tal. Bueno, le hago una última pregunta rápidamente, porque si no la hago, seguramente me meto en un inconveniente. Una persona que tiene ya su calificación por pensión de invalidez, ya... ¿En qué porcentaje? 70 y pico por ciento. Ya le dieron la resolución, ya entregó todos sus papeles, hace un año más o menos la presentó, no le han dado respuesta, interpusieron ya un recurso, creo que con la Defensoría, si no estoy mal, ¿cuánto tiempo tienen que estipular para darle respuesta? ¿Con colpensiones? Colpensiones, claro, colpensiones por los plazos que le otorgó la Corte Constitucional para asumir régimen de prima media por el tema del Seguro Social en liquidación, en este momento le está dando prioridad a las pensiones de sobrevivencia y a las pensiones de invalidez. Sí. Entonces, como esa persona ya presentó la reclamación administrativa para la pensión de invalidez y ya pasaron más de los cuatro meses, tiene dos caminos por hacer. Uno, presentar una acción de tutela frente a la primera petición por violación al derecho de petición porque no fue contestada. Sí. Y se inicia la acción de tutela, la notifican, y puede ser que en la tutela ellos aporten el acto administrativo y le digan, va, notifíquese a colpensiones. O hagan abrir el incidente de desacato, inician el incidente de desacato, sale la orden de arresto para el gerente y cuando ya esté la orden de arresto en la mano, entonces ahí sí es donde ellos van a entrar a solucionar. Y rápidamente porque ya me están diciendo que está regalando. Y lo otro es demandar en vía ordinaria laboral la adquisición de la pensión por invalidez. Sí, ya se presentó la acción de tutela. Es mirar en qué estado está y mirar si ya le notificaron a colpensiones y ya hay fallo de la acción de tutela. Y si ya está el fallo, escribirle al juez de que no se le cumplió e iniciar el incidente de desacato. Listo. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Lo vamos a seguir molestando permanentemente. Cuando quiera. Claro que sí. Muchas gracias al doctor Rodrigo. Gracias a todos ustedes. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero era un tema que ustedes nos pedían. Inquietudes, solicitudes, recuerden nuestro correo rápidamente. Bienestar arroba telecafe punto TV y a nuestro Twitter arroba canal telecafe. Todos los programas ya los pueden buscar. Estamos a través de nuestro canal de YouTube. Si se lo perdió hoy, búsquelo en horas de la noche que ahí perfectamente lo va a encontrar todos, absolutamente todos, los encuentra en nuestro canal de YouTube. Todos los programas de bienestar. Gracias a todos ustedes. Feliz resto de tarde. Ya llega Expresión de lo Nuestro desde la ciudad de Armenia. Gracias. Gracias. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.